Top 6 Selena Gomez sorprende a todos con una segunda canción cacheteando a los beavers. Mis amigas, mis amigos, mientras disfrutábamos de la sorpresa que había sido el nuevo tema de Selena Gomez, Loves You To Love Me, cuando la actriz y cantante lanzaba, apenas un día después, un segundo sencillo de nombre Look At Her Now. Con un video también grabado con un teléfono iPhone 11 Pro a colores y con una bien montada coreografía, la cantante decidió hacerles un segundo regalo musical a sus fans con una canción dance. Selena Gomez comentó, Estaba tan emocionada de lanzar dos canciones seguidas y sorprender a mis fans. Es un recordatorio de que puedes elevarte sin importar los desafíos que traiga la vida, explicó Selena a sus seguidores. El tema volvió a colocarse en tendencias de Twitter luego de que la anterior madrugada se colocara Loves You To Love Me como lo más mencionado en redes sociales. Precisamente fue el martes por la noche cuando la cantante lanzó Loves You To Love Me, una balada con letras en clara alusión a su ex pareja Justin Bieber. Ahora con Look At Her Now, canta, le llevó años secarse las lágrimas. Pero mírala ahora. Los nuevos temas musicales de Selena Gomez no solo llevaron a Justin Bieber a los titulares, sino esta vez también a la esposa del canadiense por parecer que la estaba atacando. Resulta que a los pocos minutos del estreno de Loves You To Love Me, Hailey publicó una historia en Instagram mostrando que estaba escuchando otra canción, I Kill You, que se puede traducir como Te Mataré de Summer Walker. Este tema musical que escuchaba la señora Bieber tiene frases como Si esas perras te encuentran, mejor sé ciego. He estado esperando tanto tiempo por un amor como este. Eso mi bebé, eres solo mío. Las cuales se pueden interpretar como frases directas en contra de Selena Gomez, ex novia de su marido. Los Selenators y más usuarios acusaron a la modelo de atacar a Selena, al punto de que horas más tarde la esposa de Justin Bieber indicó en la misma red social que no se trataba de una respuesta a la cantante y que no hablaran tonterías. En vista del gran éxito de Loves You To Love Me, Selena decidió lanzar el segundo tema llamado Look At Her Now y aprovechó para hacer una reflexión que consideramos que definitivamente sí tiene que ver con los reclamos que le están haciendo a la esposa de Justin. Selena escribió, Estoy muy agradecida por las respuestas a la canción. Sin embargo, nunca toleraré que las mujeres derriben a otras mujeres. Esto dijo la cantante durante su Instagram Live que realizó. Además, agregó, Por favor, sea amable. No me gusta ver que las personas sean irrespetuosas o groseras con otras personas. Así que, por favor, no hagas eso. Palabras que muchos entendimos como Por favor, no agredan a Justin y a su esposa. En relación a los fans de Selena, que a través de comentarios atacaron al matrimonio Bieber. Y aunque Selena Gomez no ha aclarado a quién va dedicada la canción, la actriz y cantante compartió en Instagram el regalo recibido en su disquera Interscope Records. Ella escribió, Fui a Interscope para agradecer todo lo que han hecho por mí y me sorprendieron con algunas placas de mis últimos discos. Pero mi parte favorita del día fue mostrarle a mis fans mi música y video. Estoy muy agradecida por el amor y el apoyo que he recibido en todos estos años. Los amo. Y bien, ¿qué piensas de las nuevas canciones de Selena? ¿Están dedicadas al matrimonio Bieber, sí o no? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.